¿Qué onda Atenos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos en la supuestamente, ahora sí, última semana de Onda Nocturna. Esta es la semana número 25, si no me equivoco. Y oficialmente en el Instagram ya han anunciado el fin de Onda Nocturna. Así que ahora sí que esta fue la última semana. Y bueno, empezamos con el poco tiempo que tenemos para hacer estas misiones. Así que les recomiendo que estén pilas, 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 pilas con estas misiones por si todavía no alcanzan a terminar el pase de batalla, vamos a decirlo. Empezamos con Explorador. Dice, completa tres misiones de Railjack. El Railjack nosotros lo tenemos acá arriba a la derecha. Ya cambiamos este modo, ponemos el modo Railjack. Y hacemos cualquier misión, que sean tres. Cualquier misión de cualquier planeta, exceptuando la que se llama Vuelo Libre. Esta es la que no cuenta. Yo les recomiendo abrir reliquias. Siempre les recomiendo hacer otra cosa aparte para que les saquen provecho. Abrir reliquias en Railjack. Siguiente misión, Minero Terrícola. Dice, mina seis gemas o minerales raros en las llanuras de Eidolon. Esta misión, bueno, nos vamos al primer mundo abierto que nos dan. Que está en Cetus. O sea, está en el planeta Tierra. Nos vamos a Cetus. O entramos directamente a las llanuras de Eidolon, como ustedes dijeran. Y dentro nos equipamos el taladro este que nos dan ahí mismo en Cetus. Y tenemos que tratar de encontrar las... O sea, cuando nos marcan los minerales y vamos a mirarlos, ¿no? Sale un... Como de color rojo la zona. Si sale rojo, lo más probable es que le salga un mineral común o poco común, vamos a decir. Y si le sale azul y lo hacen bien, o sea, lo minan bien el mineral. Que uno sabe cuando lo mina bien porque se van rellenando unos simbolitos arriba de... Se van encendiendo unos simbolitos como unos cristales. Entonces, mientras ustedes minen mejor, el juego más les va a recompensar con la probabilidad de obtener los minerales raros. Esto se aplica para... Para llanuras de Eidolon, Valles del Orbe... Todo lo que sea minar en el juego. Entonces nosotros minamos 6. El juego solo nos va a ir contando la misión y listo. Siguiente misión. No lo arruines. Y dice, completa 12 nexos en interrupción. Las misiones de interrupción. Vamos a leer en cómo acelerar qué nos dice el juego. Y se comienza una misión de interrupción desde la navegación. Recoge llaves de nexos de los enemigos de Elite. Amalgamas en Júpiter y unidades pesadas o unidades Eximus en otros lugares. Y llévalas al nexo correspondiente para activarlo y defenderlo de una unidad demo. Que es como un enemigo kamikaze que va a querer destruir a toda costa este... Este pedestal, vamos a decir. Entonces nosotros tenemos que hacer 12... O sea, literalmente tenemos que hacer 12 pedestales. Completar 12 pedestales. Defenderlos. Y eso es todo. Yo les recomiendo ir al Júpiter y meternos a la misión de interrupción. Ahí dentro normalmente, bueno, como dice ahí, matamos a los amalgamas en Júpiter. Y nos va a ir soltando las llaves de colores. Son como 4 tipos de llaves. Una gris, celeste, azul y roja. Entonces, cada llave la llevan a su pedestal correspondiente. Y lo empiezan a defender. Hasta que llegue el demolista, el enemigo kamikaze que le digo yo. Y lo debemos matar para poder defender bien el pedestal. Y eso es todo. Siguiente misión. Saqueador de bóvedas. Debloquea 4 bóvedas de llaves de dragón en Deimos. Yo aquí les recomiendo fabricarse las 4 llaves. Y equiparse las 4 llaves. Las 4 llaves de dragón. Y ir con el Warframe... Bueno, el que yo más les recomiendo es ir con el Warframe Inaros. Con Inaros ustedes equipan todas las llaves. Y lo que también les recomiendo es irse a las misiones de captura. Que son las más fáciles. Entonces, bueno, para mí. Encuentro que son un poquito más fáciles que todas las demás. Entonces nos vamos a Deimos, a la misión de captura. Y buscamos la bóveda con Inaros. Y ya. Ya podremos completar la misión. Y esto lo tenemos que hacer 4 veces. En el modo solo. O sea, si no tienen con quien ir. Hacen eso que estoy recomendando hacer con Inaros. Y... Pero obviamente que lo mejor siempre va a ser encontrarse una escuadra. Entonces cada uno se pone de acuerdo con que llave ir. Y listo. Siguiente misión. Seguidor. Se completan 10 misiones de sindicato. Bueno, las misiones de sindicato. Las vemos acá. Acá. Sindicato. La pestaña de los sindicatos. Y hacemos 10 misiones. En mi caso como tengo 4... 4 sindicatos. Entonces puedo hacer 12 misiones. De una. Pero bueno. Si no la pueden hacer al tiro. Las 10 hacen... Quizás puedan tener 6. 6 misiones. Porque a lo mejor ustedes tienen 2 sindicatos. Y... Luego de eso al siguiente día. Porque esto es diario. Al siguiente día completan las otras 4 misiones que les faltan. Y listo. Eso es todo. Ah, recuerden también... Intentar... Buscar... Las insignias que están en los suelos de cada... De cada sindicato respectivo. Y por último. Las últimas 2 misiones semanales de Elite. La primera se llama Acero Helado. Y dice... Mata a... Mil enemigos en el camino de Acero. El camino de Acero lo desbloqueamos cuando completamos todo el sistema solar. O sea... Todas las misiones que incluyen el sistema solar de todos los planetas. Desbloqueamos el... Modo más difícil del juego, vamos a decirlo. Y con esto... Necesitamos matar ahí dentro. En cualquier misión. Que sea del camino de Acero a mil enemigos. Va a ir contando dentro de todas las misiones. Y la última misión semanal de Elite dice... El camino menos transitado. Y se completa 5 misiones diferentes del camino de Acero. Entonces esta la hacen a la par con esta. Entonces ahí... Van a estar súper... Súper... Cómodos y... O sea... Porque van a ser estas dos misiones... De una. Como les digo yo. Entonces van a obtener aquí... Solamente con estas dos 14.000 puntos. Y eso es todo. Esta es... Ahora sí que sí. La última semana que nos da... La onda nocturna. Este mix de hora... De Nora. Volumen 3. Nos despedimos. Y bueno... Como lo dije en el video pasado... Ojalá es que llegue un... Una nueva historia para el juego. No un mix de Nora volumen 4. Sería... Bueno... Que hicieran una... Una nueva historia. Una nueva mini historia. Y con la cinemática. Esas que hacían antes. Así que eso. Yo me despido. Como siempre si el video les ha gustado... Les agradezco que me dejen un poderoso like. Como siempre les dejo el canal de Twitch... Acá abajito en la descripción del video. Y no me queda nada más que añadir... La cintrine. Y ya nos despedimos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.